¡Hola amigos de la página jorgemorgan.com.mx! Es un gusto saludarles. El tema de hoy es la eliminación de México en el Clásico Mundial de Baseball. Los sistemas de juego siempre han sido motivo de polémica, de análisis. Pero bueno, finalmente un sistema de juego debe de ser parejo, pero también que sea de conocimiento de los participantes, y quizás en alguna medida eso le hizo falta al conjunto mexicano. No nos engañemos, no fue la falta de carreras la eliminación, la causa de la eliminación del conjunto mexicano, sino el exceso de carreras recibidas. Nuestro bullpen, a pesar de que era la principal arma aparentemente para el Clásico Mundial, nos falló. Muchas fueron las carreras que recibió el conjunto mexicano. Y la verdad es que nuestro bullpen no pudo dar el soporte necesario. ¿Mucho que analizar? Sí, por supuesto. Desde la formación del conjunto, la visión que se quiere tener en la escuadra, y por supuesto los resultados. ¿Qué falló Edgar González? Hay opiniones diversas. Sí creo que le hizo falta más viveza, mayor conocimiento y experiencia a Edgar González, pero estoy seguro que este Clásico Mundial fue de un aprendizaje sumamente profundo para Edgar González. ¿Qué tan bueno puede hacer para él y su carrera en el béisbol mexicano? Eso también sería de analizarse y esperar qué es lo que va a suceder. Pero sí, debe de haber un análisis completo de la participación del equipo mexicano, individual, colectivo, y establecer desde ya una visión de lo que va a ser la formación del conjunto mexicano para el próximo torneo. Si es que lo hay, porque finalmente creo que está en peligro el Clásico Mundial. En una opinión muy personal, que ojalá me equivoque, porque por muchos años he esperado que el béisbol tenga un torneo mundial, como en este caso lo es el Clásico. Síguenos a través de la página jorgemorgan.com.mx. Muchas gracias.